Sopita y pollo Mi líder, mírame Escúseme, mi líder, mírame Pero la sopa está un poco espesa ¿Usted cree que me la puede aliviar un poco? No, tranquilo, mi líder Que eso con un poquito de agua se arregla Espérese, que le falta un poquito más En el punto, mi líder Qué bueno que le haya gustado La sopa está un poco caliente ¿Usted cree que me la pueda enfriar un poco? No, 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 tranquilo, yo le resuelvo ese problema ahora mismo ¡Wow! Pero mírame, escúseme La carne se me puso un poco dura ¿Usted cree que me puede ayudar? No hay problema, señores, ese problema se lo resolvemos ahora mismo ¡Wow! No se le vaya a olvidar los palillos, para los dientes Y la menta, para el aliento ¡Wow! ¡Wow! ¡El mejor restaurante! ¡Vuelve pronto! ¡Hay que venir para este restaurante! ¡La semilla! ¡Mesero, mi carne está viva! Bueno, decidió despertarse lo que más trabaja en esta casa Mira, buscame una cuchara ahí para echarle azúcar Mami, tu momita la cuchara de aquí No, papotico, busca bien, están ahí Bueno, sí, yo veo una cuchara aquí, pero son transparentes Mira, si voy yo y la encuentro Si voy yo Bueno, pues me busca usted entonces, mi doña, porque qué vamos a hacer Es increíble que en esta casa todo lo tenga que hacer Yo qué sé Esto lo va a saber todo el mundo Mi mamá buscó algo Y no estaba Bello durmiente Búscame una cuchara ahí, el favor, para echarle azúcar al café Que se me olvidó Mami, no hay cuchara aquí Ah, como siempre, voy a tener que ir yo a buscar Entonces, si no soy yo misma que hago las cosas en esta casa Yo no tengo ayuda ¿Qué es eso, papotico? ¿Cucharas? No Yo te tiro una foto Yo te tiro una foto Dios mío, me lo dijo mi mamá No te pongas a estar bailando reggaetón embarazada Míralo ahí Míralo ahí, papotico Déjame beberme este juguito Mami Dios mío, ¿qué tú quieres, papotico? Mami, ¿este jugo de qué es? Sabe radísimo Dios mío, papotico Te acabaste de beber el remedio que le compré a tu mujer Para ir a limpiarse los hogares y quedar embarazada No me digas que se bebió la botella Milú Se lo bebió, muchacha Ay, Dios mío Y ahora, mami, ahora Ay, Dios mío, esto sí duele Ay, Dios mío, mi mamá Tú puedes, tú puedes, tú puedes Tú puedes Está saliendo, está saliendo Ya salió Ay, Dios mío, soy abuela Ay, Dios mío, no vuelvo a beber nada de la nevera Líder Líder ¿Qué pasó, Líder? Líder, caímos en esta isla, Líder, caímos en esta isla Pero mire esas mujeres que están allá, Líder Son como de una tribu, vamos a ver, Líder Vamos a ver, vamos a ver Ayúdenos, ayúdenos Estuvimos así, desde un avión y caímos aquí Acompañar a tribu Ahora, para ustedes unir a tribu Cumplir ritual De serpientes en agujeros Usted, chiquichiqui Como toda la tribu Oiga, Líder, chiquichiqui La serpiente en el hoyo Ahora, poner en posición para nosotras introducir culebra ¿Cómo así, Líder? No, 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 Líder Lo que pasa es que ellas no están hablando bien el idioma Nosotros vamos a meter a serpientes en el hoyo ¡Nosotras ser tribu de serpientes! ¡Mirad! ¡Wow! ¡Abrir paso a los Líderes! ¡Etiqueta, amigo! ¡Que nosotros hacer ritual! ¡Culebra en el hoyo! ¡Culebra en el hoyo! ¡Culebra en el hoyo! ¡Júbame! 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 ¿Qué ustedes serán? Líder, regale su dólar a la Ike ¿Qué ustedes serán? Yo no tengo dinero, pero en verdad le puedo regalar este pan ¡Pan! Yo no quiero pan, yo quiero dinero ¡Wow! ¡Démelo, démelo, démelo! No le voy a ganar ahora, por loco ¡Oh! Tú dame ahora mismo ¡Yo lo que me hago es loco! Pero yo tengo más dinero que tú ¡Oh! Pero yo soy policía, usted está preso por fraude ¡Wow! ¡Policía! ¡Y yo agente de FBI! Yo quiero saber dónde tú sacaste tu dinero, policía corrupto ¡No, no, no, agente! Ese dinero me lo dio la novia mía ¡Mírala ahí atrás! ¡Hola, papi! ¡Para ver acá! ¡Esa es mi mujer! ¡Y tú no te vas a ir al salón, mujer del diablo! ¡Pero trato! ¡Porque yo ando con tu mujer aquí atrás! ¡Oh, mi mujer! ¡Pero tranquilo, mi líder! ¡No tenemos que pelear por un dólar! ¡Tenga su dólar! ¡Pase buen día! ¡Gracias! ¡Pase buen día! ¡Uber! ¡Sí, sí, sí! ¡Entre, venga! ¿Va para el trabajo? ¡Para mi casa que voy, mi líder! ¡Ok, ok! ¡Ah, pues no esa es su casa que yo la estaba recogiendo! ¡No, mi líder! Esa es la casa de una carnita que yo la estoy tirando, muchachos! ¡Como, mi líder! ¿Qué es eso? ¡Míres eso! Déjame ver, déjame ver, déjame ver ¡Mi líder! ¿Y usted se está comiendo eso? ¡Pero dame los trucos! Los movimientos de la culebra erótica Mi líder, llegamos a su destino ¡Coño, mi mujer me está esperando como media agresiva, mi líder! ¡Oh, eso es que la casa de mí yo la recogí! ¡Ese es mi casa! ¡Ay, la mujer que usted me enseñó! ¡Ese es mi mujer! ¡Guau! ¡Ay, de su celular! Yo llamé a la mujer suya y ella estaba escuchando todo ¡Pero dame eso lo que tú piensas! 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 ¿Y qué le pasa al líder? ¡Líder, ¿qué es lo que le está pasando? ¡No, líder! ¡No quiero hablar de eso, líder! ¡No quiero hablar de eso! ¿Cómo que usted no me quiere contar? ¡A mí a su líder usted no le va a contar! ¡Líder, yo sé que usted es mi líder, pero no tiene ánimo para hablar de eso! ¡A mí a su líder, que está o en la buena y en la mala con usted, mi líder! ¡Está bien, líder! ¡Le voy a contar porque usted es mi líder! ¡Eso es lo que yo quería escuchar! ¡Eh! ¡Cuénteme, mi líder, ¿qué pasó, qué pasó? Yo me bañé, me cambié, usted me está viendo que te cambiadito, ¿verdad? ¡No, no, no! ¡Usted anda chiquiluqui, chiquiluqui! Vine a este parque y me senté así a reflexionar sobre la vida y reflexionando, así yéndome a lo lejos. ¡Sí, reflexionando, porque nosotros reflexionamos los dos, sí! Y así reflexionando, me di cuenta que este banco está recién pintado. ¡Coño, líder! ¿Cómo es así, líder? ¿Pero usted quería que yo le contara? ¿Cómo es? ¡Coño, esta ropa nueva, mi líder! ¡A mí también, también! ¡Coño, le estáis diciendo que usted quiere estar sabiendo todo! Mira, es un remedio que hago yo misma de sabla, jengibre, cebolla y miel de abeja. A ver si me lo pueden vender aquí para yo hacer un dinerito. Eso no está aprobado por la Asociación de Salud, señora. Ah, pero por Dios y mi hijo que se le quitó el catarro en dos días, sí. Papotico, te dije en el carro que no me pidiera nada, que no tengo dinero. Oye, mami, tú nunca me compras nada. Papotico, no me agachó, que estamos en una farmacia, que te doy, que aquí mismo te dan el remedio, oíte. Mire, cóbreme eso. Una pregunta, el arroz con vaporú, ¿cuándo es que le llega? Mire, vamos a suponer, a suponer que usted tiene un hijo que es un vago y no hace nada y no le ayuda con nada en la casa y un día usted se cansó, suponiendo. Y le dio un golpe que se pasó y entonces ahora tiene como tres horas que no se levanta del piso, desmayado, suponiendo, claro. ¿Qué usted me recomienda? Señora, pásele alcanfor por la nariz. ¿En qué línea te da elcanfor? En la línea tres después del vapor. Gracias, gracias. Bendición, mami. Ay, llegó mi niño cansado de la escuela. Sí, mami, dieron más clases. Mire, la neurona la tengo quemada. Ay, sí, yo sé, mi niño. Te guardé tu comida y tú sabes, porque yo sé que esas neuronas necesitan energía. Wow, gracias, mami, gracias. Tengo un hambre. Sígame diciendo, directora. Le decía que hace cinco días expulsamos a Papotico de la escuela y enviamos una carta con él para que usted la firme. Oh, ya veo, ya veo. No se preocupe, que el lunes yo le voy a mandar la carta. Papotico, abre el postre, por favor. Ah, pero que tú me guardas de postre. No, madre, yo voy a sacar información al mío. Sí, sí, clodiando, vuelve en un parque, jugando a vaquebol y echando los pasacitos a pelear. ¡Que te calles! ¡Cállate! Ya veo, ya veo. ¿Qué la vemos en el bingo, oye? Ah, no se preocupe, que yo la veo en el bingo, que el bingo le guarda yo a Papotico ahora. No, no, mami, tranquila, mami, déjame explicar. Ay, Papotico. Mami, déjame explicar, mami. ¿Sabes qué más sabe el diablo por viejo que por diablo? No, pero yo no lo puedo creer. Papotico, no hace ni una hora que yo limpié ese baño y ya tú me le dibujaste la Mona Lisa con mierda. Yo, mami. Yo, mami. Párate de ahí, ven a ver. No, mami, si yo paso por ahí, tú me vas a dar. Papotico, no te voy a dar. Solo quiero que vengas a ver el desastre que hiciste. Tú me vas a dar, te estoy diciendo. Papotico, que no te voy a dar. Si no vienes, sí te voy a dar. Mami, como que dos más dos son cuatro. Si paso por ahí, tú me vas a dar. Papotico, se me está acabando la paciencia. Ven, que no te voy a dar. Está bien, mami. Ensucia el inodoro, yo creo en ti. Papotico, no me gusta repetirme. Pasa, ven, que no te voy a dar. Está bien, ¿tú quieres que yo confíe en ti? Enséñame la dos manos. Enséñame la dos manos. Mira, Papotico, la dos manos. Ven, que tú lo confieres. Ven, que no te voy a dar. Pasa, ven. Se murió. Ay, Dios mío, qué resaca. Guau, por fin se levantó el dormilón. ¿Quién eres tú? Tanto bebí esta noche que se te olvidó que tú me trajiste. O sea que yo, borracho, te traje pa... ¿Tú eres mujer? 100%. ¿Tú lo comprobaste anoche? O sea que nosotros dos... No, espérate. ¿Tú tienes todos tus dientes? Claro. No, 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 es que yo no lo puedo creer. Que yo, borracho, me traje una mujer así de buena para mi casa. Que no es hombre, que tiene todos sus dientes. No es vica tampoco. Dame queso ahora, dame queso. No te preocupes, que cuando tú te levantes, este sueño es tuyo, lo tenemos que hablar. Míralo, el que no come queso comiendo queso. No te apures. ¿A dónde vamos a hablar? Yo te digo a ti que parece que yo parí solo para aguantar dolores. No, pero no puede ser que Papotico no me ha fregado. Papotico, no me ayuda a poner papi, tampoco ha fregado. En la escuela me pusieron de tarea que tengo que llevar un resumen de este libro para mañana. Entonces tengo toda la mañana leyendo este libro para poder hacer el resumen y por eso no he podido fregar. Papotico estudiando, eso es un milagro, ¿no? Tranquilo, mijo. Concéntrate en tus estudios que yo friego y voy y busco lo que falta de la compra. Concéntrate. Gracias, mami. He hecho el plan perfecto. Parezco que estudio, pero solo tengo que voltear una página y tengo todo el internet a mi disposición. Mira, Papotico, compré este libro de los récord Guinness. Yo creo que tú estudiando y rompiste un récord. Mira, a ver, revísalo. Ay, Papotico, cuando tú ibas comprando la harina, ya yo tenía una panadería. Mi vida. Día, mami. Mira lo que te tengo bajo la sábana. Guau, pero qué bestia tú tienes. Gracias, lo sé. Guau, papi, pero es que tú lo tienes tan lindo. Tú sabes, lo acaricio dos o tres veces al día, dependiendo del ánimo. ¿Quiere acariciarlo tú? Ay, sí, papi, yo quiero, pero ¿por qué tú lo tienes tan peludo? Mi amor, ¿qué pasa? ¿Por qué no le desfrío y se mantenga calientito? Una última pregunta. ¿Qué purina tú le das? Muchacho, una purina carísima, como 200 dólares a la semana. Yo gato, eso sí, que cago una mierda. Que a ver si yo tengo que revisar, a ver si son míos, son de él. Ay, Dios mío, ¿por qué no hablas así de él? Ven, papá, venga, lo vi. Mi amor. Yo lo sabía que tú te ibas a poner mi voz. Te estaba esperando. Mira para la ventana, mira para la ventana. Espérame ahí. No te muevas, espérame ahí. Mi amor, ya lo hemos hablado más de 1.500 veces. No te pongas mi voz, porque nada más tengo seis para los siete días de la semana, porque los domingos ando libre. Mi amor, es que son cómodos. Mi amor, yo lo sé, que son cómodos. Pero es que me voy a poner mañana para ir para el trabajo. Los pantys tuyos. Está bien, ya, ya yo no me los voy a poner más. Gracias por entenderme, mi amor. Ponte los pantys tuyos, que tú tienes más de 1.500 coleccionables. Gracias. Es que yo lo sabía. Yo lo sabía que contigo no se puede entrar en razón. Un solo bósel, un solo bósel, me queda mujer. Y tú tienes panty ahí en esa gaveta, que tú le puedes prestar un panty a cada mujer de este vecindario. Y todavía te sobran 97. Qué falta de respeto a la integridad de la ropa interior maculina, Dios mío. Y eso, que soy yo que tengo el periodo. Sí, ¿quién? Dígame, dígame. Hola, vecino. Yo vivo sola, la tercera. Y quería saber si tú me podías ayudar con mi internet, que se me dañó y no sé cómo arreglarlo. Llame a su compañía de internet. Dios mío, yo no sé lo que le pasa a las mujeres de estos tiempos. Si le andan tirando a todo el mundo. Wow, mi amor, pero yo te tengo muy bien entrenado. No, mi amor, eso es lo que me interesa. Yo tengo ganas de beberme una cerveza, a ver si se me baja el estrés, Dios mío. Ay, mi amor, ve, que te lo mereces. Bébete una cerveza con tu sangre. ¿De verdad? Emma, ni me tienes que llamar, llega la hora que tú quieras. Te amo, mi amor. Ve todos los sábados y los domingos con una excusa nueva, que esos son los días que me gusta beber con mis amigos. Toma, ahí está tu pago. No te debo. ¡Hoy se bebe! Increíble que esa sea la única forma de yo sacarle dinero a este hombre. ¡Qué tacaño! Ay, mana, ¿cómo tú puedes? No lo sé, el próximo fin de semana cóbrale el doble. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!